Si, te la comes momo Pero como sabes que me como a tu vieja? Baneado Andá a dormir Dale, si La última que mandaba a dormir fue mi mamá cuando tenía 11 años El que se va a dormir sos vos Una hora de baneo, pelotudo Este muchachito, cree que es vivo 24 horas de ban Gracias por el follow Otro más Cree que es vivo, 24 horas de ban Hoy estoy muy ban fácil eh Tengo el dedito fácil hoy Hoy estoy metiendo mucho dedito eh Ok